Los destrozos que dejó a su paso el huracán Jana dejó prácticamente sin hogar a 3.000 familias en el municipio de San Nicolás por los daños materiales en los hogares, además de destrucciones en la carpeta asfáltica. Para lograr dar respuesta a los afectados, el alcalde Zeferino Salgado solicitó al estado una serie de apoyos para el municipio porque se tuvieron múltiples daños en diversas zonas, entre las que se destaca la destrucción total de la carpeta asfáltica de las calles y avenidas aledañas al arroyo Topo Chico.